nuestra imagen y como pueden ver hermosa 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 podemos ponerle más colores aquí y aquí si queremos pero todo depende de cómo te guste colorear ya sabes vamos a seguir coloreando algunos otros libros comentarme debajo que te gustaría ver háblame de tu experiencia coloreando y nada y suscríbete dale like y suscríbete a mi canal bueno ya sabes este es el libro este está en inglés forte carden o jardín de fortalezas en español es es un libro que el cual lo trabajamos junto con mi sobrina natalie y bueno este es el resultado en un libro que habla de la transformación bueno espero que haya disfrutado colorear conmigo y nada que esto te haya ayudado para relajarte para darte fuerzas para seguir luchando por tu transformación y para seguir adelante ya sabes nos vemos la próxima vez en mi canal bye bye y